La buena noticia es que desde hoy quedan en libertad. ¿Cómo dice? Sí, sí, sí. Han sido absueltos de todos los cargos. De verdad, de verdad, de verdad. Así es. Hoy mismo podrán irse a su casa. ¿Y cuál es la mala noticia? Tienen que pasar un examen médico de rigor. No puedo quedarme sentada. No puedo quedarme con los brazos cruzados. Pero... Pero nada, Peter. Nada de lo que digas me hará cambiar de opinión. Voy a protestar. Y no voy a parar hasta conseguir la libertad de Joel González. Necesito hablar con Francesca. My mother no está. La señora Francesca está en su cuarto. My mother no está. Sí, sí está. Le acabo de dejar una manzanilla. ¿Quiere que le pase la voz? Buenas, señores. Buenas. Bájense los pantalones, por favor. Es un examen de rutina. ¿Qué cosa dice? Y nosotros somos hombres. Prefiero el paredón. Miren, señores. Ustedes deciden. Se quedan o se van. Narcotraficante con familia importante. No hay nada. ¿En serio? Sí. No, 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 no. Lo siento, lo siento, reina. Ven, ven, ven para acá. Ven, ven. No sabes cuánto me reconforta este abrazo. Reconforta de lo que quiera, Fili. Quería agradecerte personalmente el gesto que tuviste con mi hermana. Sé que Claudia fue muy mala contigo en vida y tú fuiste a su velorio y la acompañaste hasta su última morada. ¿De verdad? ¿Fuiste a su velorio y a su entierro? Me acabo de bajar una canción que es linda. Es un poco antigua, pero a mí me encanta. Te la quiero enseñar. A ver. Ya, mira. Yo conozco a esa canción. Fui a su velorio, fui a su entierro. Para asegurarse que estaba bien muerta. Yo hubiera hecho lo mismo. Cállate, Monserrat. Bueno, fui a despedirme de mi mayor enemiga, que tiene eso de extraordinario. ¿Y por qué hiciste eso? Me pareció lo correcto. Bueno, significó mucho para mí y para mi familia que nos hayas acompañado en un momento tan difícil. Gracias. Gracias de todo corazón, Francesca. Bueno, ya me agradeciste. Ahora puedes retirarte. No, necesito decirte algo más. En realidad, es pedirte un gran favor. Habla. Quiero que, por favor, me des la oportunidad de trabajar en alguna de tus empresas. ¿Tienes el descaro de pedirme trabajo? No, no tengo alternativa. Con antecedentes, buscar trabajo no es nada sencillo. Lo siento, Leonardo. No podría confiar en ti otra vez. Y yo tampoco. Ahora, si no tienes nada más que decir, te ruego que te retires. ¿Qué está pasando aquí? Nada. No pasa nada, Lucho. No, no, no. No malinterpretes, Lucho. Por favor, reina. Solo me estaba abrazando y me estaba reconfortando. Así es. ¿Reconfortando? Sí. Claro, pues, Lucho. Él está solo. No tiene quien lo apapache por la muerte del Patrick. Bueno, yo también puedo apapacharlo, ¿no? ¿De verdad? Claro que sí. Yo también perdí a mi hijo. Ven conmigo. Sí, ven, ven. Ay, gracias, Lucho. Gracias. De nada, Filch. Gracias, Lucho. Eres un hombre muy afortunado. ¿Yo? Sí. Tienes una suegra adorable. Una mujer maravillosa. Unos hijos hermosos. Cambio yo. Estoy divorciado. Acabo de perder a mi único hijo. Viajo por todo el mundo. Me hospedo en hoteles cinco estrellas que carecen de este calor de hogar. Sí, sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Filch, cuando quieras sentir ese calor, ven con confianza. Gracias, reina. Realmente ustedes me hacen sentir como en mi casa, como en familia. Bueno, gracias. Tengo una reunión en media hora, así que, permiso. Te acompaño, te acompaño. Gracias, permiso. Gracias, Lucho. Gracias, reina. Hasta pronto. Cuando quiera, vuelves. Te espero. Reina, no me gusta que estés apapachando a ese hombre. Ándate a la confitería y a la chupetería. Déjame tomar desayuno, tranquilo. Oye, reina, defesión. Dame, a ver. Delicio, hermano. Claro, peces, hermano. Ahí viene don Gil y no le dejamos nada. Muchachos, muchachos. Nos vamos a la calle. ¿De qué habla don Gil? Nos van a dar la libertad. El subdirector nos lo acaba de confirmar. Gracias, Anita Colonia. Gracias, Anita Colonia. ¿Y cómo que a qué hora nos van a liberar? Nosotros no vamos a ningún lado. ¿Cómo? Que no nos van a liberar. ¿Por qué no? Porque no somos mayores de 70. ¿Qué? ¿O sea que los van a liberar porque son ancianos? Así es. ¿O sea, los cucharcas tienen ventaja? Un momentito, Ángel. Tú tienes algo que ver con nuestra liberación. Alejito. Mejor vamos preparando nuestras maletas, ¿no? Es, espera. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Tendremos que esperar. Ellos se van porque ya no tienen fuerzas para seguir aquí, pero a nosotros no nos van a dejar ir tan rápido. Mis enemigos políticos me lo impiden. Así que paciencia. Paciencia y buen humor. Eso siempre decía mi padre. ¿No es una buena idea? Sí. Mira, yo lo que tengo que saber es cómo hacer las cosas. ¿Leonardo? Fernanda. Ángelito, buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que estés aquí. La verdad te extraño tanto. Sin ti no puedo seguir así. Es que me importa tu vida y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. ¿Tú no tienes clases hoy, mamita? No. ¿Estás segura? No. Ah. Chao, Grace. Chao, gracias. Te acompaño a la puerta. Chao. Por un momento pensé que ibas a ayudarla en su búsqueda sin sentido. Gracias por no hacerlo. Es que a veces la veo tan perdida. No está en sus mejores días. Pero esa canción se la acordó completita. Eso es bueno, ¿no? Sí, claro. Muy bueno. Muy bueno. ¿Te escapaste de la cárcel? No, no, Fernanda. Cumplí mi condena. Soy un hombre libre. ¿Y qué hace por aquí el señor ex delincuente? Vine a agradecerle a Francesca. ¿Agradecerle? Sí, Francesca fue al velorio y al funeral de mi hermana. ¿Mi nona hizo eso? Pues creerlo, a pesar de todo lo que pasó entre ellas, ella estuvo ahí. Pero eso es imposible. Peter, ¿tú la llevaste? Por cierto, Fernanda, me enteré de lo que pasó con Jelena y Nicolás. Lo siento mucho, deben estar pasándola muy mal. Sí, la verdad que sí. ¿Y tú cómo hiciste para salir tan rápido de la cárcel? Bueno, tampoco fue tan rápido, ¿no? Estuve varios meses. Buena conducta, me dediqué a motoros musicales.